Ah, mi tption se nois y vela tal. Me estoy alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme. Dibujos animados, que aniquilan el cine Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen La televisión es nutritiva Te he filmado en un vídeo, con colores intensos